Liquidaciones, llantos, increíbles noticias y muchas otras cosas más que vamos a estar viendo en el análisis de hoy. Bienvenidos a una fantástica entrega más para el canal RH Capital. Mi nombre es Rubén, como siempre, para el canal comentándoles todo acerca de la situación de Bitcoin y las criptomonedas. Vamos a hacer un pequeño achicamiento aquí de cámara para recordarles que tienen el canal al que se pueden suscribir justamente, que es este mismo. Le dan ahí abajo al botoncito de las notas. Se suscriben para estar atentos a todas las entregas de forma diaria, tanto en directo como resubido. Y justamente videos dedicados como este que acabo de terminar stream y ahora mismo me voy directamente a hacer el video para hacer el recap de todo lo que estuve hablando. Esta sería como la versión corta del stream como para que lo tengan directamente a mano. Así que bueno, vamos a ir directamente hacia lo que son las noticias de hoy. Tengo algo que comentarles también un poquitito sobre Shiba Inu ahí que se estuvo despertando un poquitito. La verdad que es una situación interesante para la de Shiba Inu porque realmente se están despertando muchas criptomonedas realmente ahora que han sido olvidadas. Pero el foco de eso, digamos, el foco de este video no es Shiba Inu sino que es Bitcoin. Que se encuentra en una situación bastante bajista honestamente y tengo que hacerles muchos comentarios haciendo alusión también a indicadores tales como en general la reserva de los exchanges. Cómo está bajando la reserva justamente de los exchanges. O sea, no es que se está transfiriendo el dinero hacia otros lados sino que se está poniendo dinero en juego a pesar de que estemos en una situación completamente lateral hace unos cuantos meses. Esto es algo importantísimo porque también tenemos una información clave como es las liquidaciones de los longs que la verdad que han ocurrido bastante en septiembre 30 y también las liquidaciones de los shorts. Vamos a hacer una confluencia de todos estos indicadores para ver en qué termina toda esta historia. La verdad es muy interesante este video así que les pido que se queden hasta el final y si les está gustando regálenme un fuerte me gusta y únanse a la comunidad de Telegram que bueno hay muchos beneficios exclusivos por ahí. Para seguir justamente tenemos lo que sería el ratio de apalancamiento estándar o el ratio de apalancamiento promedio y este, este es el indicador clave. Este es el que a nosotros nos va a decir exactamente qué es lo que va a pasar con Bitcoin para las próximas semanas. Es muy importante y ahora lo vamos a explicar. No me voy a demorar mucho, se los prometo, digamos, esto es un análisis corto para los que no quieren ver el stream. De vuelta se los vuelvo a repetir, pero honestamente me tienen que dar una chance de esperarse hasta llegar hacia esta zona. Igualmente se los voy a dejar ahí abajo justamente todo lo que es el recap, todo lo que son los capítulos, digamos, perdón, como para que sepan en qué parte se tienen que ir directamente para ver sobre esto. Así que lo pueden ver ahí abajo en el timeline como para tenerlo gestionado. Después tenemos lo que son dos noticias que para mí son de las más importantes, que es gestor de un fondo de cobertura cree que esta caída de Bitcoin podría ser una oportunidad para acumular. Y ahora vamos a ver el contraste de todo esto con las otras cosas, con las otras herramientas que les vengo a presentar. Finalmente el precio de Bitcoin busca liquidez en 300 millones de dólares mientras recibe un impulso de Estados Unidos. Importantísimo esto, así que bueno, recuerden que todo este contenido se hace de forma diaria, así que no olviden suscribirse, vamos directamente hacia lo que es el análisis de Bitcoin. Vamos a empezar desde la gráfica mensual y me van a decir, uy, pero ¿por qué te fuiste tan lejos? Déjame terminar. Mirá, acá vos en la gráfica mensual tenés lo siguiente. Vos tenés que el precio de Bitcoin se dirigió hacia 2021, realizó una toma de liquidez, o sea que se inyectaron órdenes contrarias al movimiento principal, al movimiento predominante, que es el movimiento alcista, o sea el mercado estaba yéndose hacia arriba, se absorbieron estas órdenes alcistas, se generó una toma de liquidez alcista y se inyectaron Bitcoins directamente hacia la baja. Para ser muchísimo más claro, sencillamente se inyectaron órdenes bajistas para poder hacer una reversión en el mercado y terminar de tomar ganancias. El halving, recordemos que ocurrió en el año 2022, donde vimos justamente esta alza significativa. Año 2024 se produjo el segundo halving a la altura de mayo, que no vimos prácticamente ningún tipo de movimiento alcista, incluso bajó, porque los efectos tempranos de tener un Bitcoin en 16.000 dólares generaron una alza significativa que no dejó casi ningún margen a que Bitcoin haga una alza significativa. Entonces, en este caso tenemos de vuelta una toma de liquidez aquí, que es justamente basándonos en el máximo histórico. O sea, se tomó la liquidez, se tomaron estas órdenes a nivel alcista que fueron transcurriendo durante todos estos meses hacia arriba. Cuando llegamos al halving ya no hubo más espacio simplemente. Entonces, en este ciclo no vamos a ver esta alza significativa porque ya justamente pasó el tiempo. Entonces, en este punto lo que nosotros estamos viendo es una sencilla toma de liquidez para hacer una devolución hacia la baja. Como pasó también en el año 2021, pero vemos que no es la misma magnitud. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo me voy hacia la gráfica semanal, por ejemplo, en la gráfica semanal, yo lo que me estoy dando cuenta, y fíjense todos los redondeles que yo tengo aquí marcado previo a comenzar lo que sería este video, yo marqué con muchos redondeles las zonas de máximos y mínimos del recorrido. Les doy dos segundos para poder darse cuenta que es exactamente esto. Recuerden, si quieren me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Vamos a continuar entonces. Entonces, esto, yo lo que les estoy marcando es cómo de consecutivo es que está produciéndose la declive de Bitcoin. ¿Qué tan consecutivo está haciendo? Y fíjense qué interesante porque es un canal bajista directamente. Yo, recuerden chicos, yo ya se los comenté esto, yo no soy una persona a la que le guste utilizar figuras chartistas para representar movimientos de Bitcoin porque el mercado no se mueve así. El mercado se mueve en base a oferta y demanda y a liquidez que se provee justamente por los entes más grandes adentro del mercado como son las instituciones, los gobiernos o las billeteras muy grandes que generan este tipo de movimientos tanto para arriba como para abajo. Pero esto es simplemente una forma en la que yo tengo de explicarles que cada máximo fue decreciendo y cada mínimo también fue decreciendo, lo que constituye en una tendencia claramente bajista, a pesar de encontrarnos en un mensual completamente alcista. Porque todos sabemos que existen patrones de reversión y es lo que yo estoy viendo en este preciso momento. Ahora, fíjense qué interesante porque en este último recorrido, en el gráfico semanal, nosotros estamos viendo como este mínimo y este mínimo, este es más alto que este, ¿no? Y este es un poco más arriba, está un poco más arriba. O sea, esto es un redondeo de piso hacia arriba. ¿Nos da una esperanza alcista? Bueno, fíjense, yo acá un poco más arriba tengo una zona de swing high. O sea, estas tres velas donde la vela principal, la de la vela 2, la vela del medio, me plantea un máximo. Este máximo, después ve que se despliega este mínimo y después se produce un giro de estructura aquí. Rompe el máximo anterior, pero inmediatamente después se va hacia abajo en el gráfico semanal. Y fíjense lo que dice aquí abajo. Aquí dice vela order block semanal. Quiero que se la acuerden. Y en la gráfica diaria lo que estamos viendo es lo siguiente. Fíjense, esto es lo que yo les estaba mostrando en la gráfica semanal. Este máximo que vino a ser quebrado por lo que sería el 28 de septiembre. ¿Recuerden que yo les había dicho? ¿Recuerden que yo les había dicho que? Fíjense, el 30 de septiembre nosotros vimos una liquidación. Bueno, esta es la liquidación que yo les estoy diciendo. Esta liquidación se produjo el 30 de septiembre del año 2024. Es la liquidación más grande que ocurrió en Bitcoin. Entonces, ¿por qué yo no creería que el precio no se iría cada vez más hacia abajo? Fíjense la liquidación impresionante que tuvimos la más grande de septiembre. Y se produce un giro de estructura. O sea, el mínimo que estaba antes del movimiento que hizo el quiebre de estructura, lo mismo que vimos aquí atrás en el gráfico semanal. ¿Recuerdan el swing high? Que era la combinación de las tres velas. Donde la del medio es la que genera lo que sería el pico mayor de precio. Bueno, aquí es a la inversa. Acá tenemos un precio que está invertido. Acá tenemos más una punta hacia la baja que viene a quebrarse y genera este giro de estructura. Acá nosotros lo que estamos viendo es justamente cómo viene el order block en este punto. Acá tenemos tres velas que constituyen el order block. Y viene a apoyarse el precio aquí. Esto yo ya les había dicho yo en el análisis de ayer que esto era la única esperanza que tenía el precio de Bitcoin. Si se apoyaba acá y perdía este nivel, nos íbamos a ir hacia la vela de order block semanal que yo les dije que se tienen que acordar. Y fíjense, este es el valor 57.300. En este valor es a donde el precio podría tener su última esperanza. Además de este valor de order block de aquí. Estas tres velas consecutivas. Donde fíjense que absorbió muy prolijo durante cuatro días. Perdón, tres días y ya el cuarto día hizo una propulsión alcista. Si nos vamos finalmente hacia la gráfica de una hora. Acá nosotros estamos viendo lo siguiente. Esto chicos es lo más importante de todo el video. Nosotros tenemos un quiebre del mínimo. No, perdón. Acá nosotros tenemos un quiebre hacia lo que sería el order block que yo les había comentado en la gráfica diaria. Que es este. Ok. Nos vamos hacia el gráfico de una hora. Y es exactamente lo mismo. Es esto de acá. Ok. Tenemos el quiebre, absorción. Quiebre de estructura que hace trampa hacia los compradores y vendedores. Haciéndoles pensar que el giro de estructura ya se produjo. Se produce de vuelta una absorción de liquidez y de vuelta una absorción más. Aquí se produce el giro de estructura real. Ok. En este máximo. Giro de estructura. Apoya en el order block. Fíjense cómo está la línea apunteada aquí. Apoya. Se va directamente hacia arriba. Genera un quiebre de estructura aquí en este punto. Ok. Se va hacia abajo. Entra en la zona del order block este que les estoy comentando aquí. Se produce una absorción. Y se va directamente hacia arriba. Se produce de vuelta otro quiebre de estructura. Y esto en vivo y en directo estaba aquí abajo. Y ahora arrancó la siguiente vela. Ok. Entonces. Lo que estoy seguro de que va a ocurrir. Es justamente un traspaso hacia este máximo. Y si este máximo logra superarse. Lateraliza quizás un poquitito. Y continúa hacia arriba. Es muy probable que veamos que el precio se dirija directamente hacia los 64.100. Que si mantiene ese valor y quiere irse hacia arriba. Ya tenemos una tendencia alcista completamente confirmada. Por eso es que les digo que esta es la zona clave y es lo más importante del video. Porque yo considero que todavía va a irse hacia abajo. Pero si ocurren esas dos cosas que yo recién les acabo de decir. Vamos a ver una baja significativa. Esto es muy pero muy 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 importante. Ok. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ahora tenemos. Lo que sería. Las reservas de long. Que el 30 de septiembre fueron todos liquidados. Los longs. Ahora tenemos la reserva de shorts. Que los shorts fueron liquidados el 19 de septiembre. Fíjense. Vamos a irnos hacia el 19 de septiembre. Que es este valor de aquí. Acá en el 19 de septiembre. Se liquidaron absolutamente todos. Y se fue hacia arriba. Fue una liquidación doble. Tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea que estamos en una situación casi neutral. Donde fueron liquidados muchos traders adentro del mercado. Para hacer la liquidez de salida. Por eso es que les digo que Bitcoin es muy probable que continúe yéndose hacia abajo. Ok. Ya vamos a ir con Shiba Inu. Ya vamos a ir. Tranquilos. Tranquilos que ya vamos a ir con Shiba Inu. Que la verdad que está súper 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 interesante. Ahora. Vamos a ver qué es lo que dicen entonces las reservas de los exchange. Fíjense. Esto. Por definición. Nosotros tenemos el número total de monedas. Que se mantienen adentro de todos los exchange. Que es lo que dice la definición del gráfico. Fíjense. A medida que los valores continúan subiendo en reserva. A medida que van subiendo. Indica una mayor presión de venta. O sea el precio tendería hacia la baja. Ahora. Que es justamente lo que pasa al contrario. Si esto está bajando. Entonces esto en teoría tendría que estar subiendo. Cosa que está representando una divergencia. Entonces. ¿Se entiende? Porque esto tendría que marcar lo opuesto. ¿Se entiende? Ahora. Si esto nosotros lo comparamos con lo que sería el ratio de apalancamiento. Acá es en donde se vuelve ya peligroso. Porque fíjense. Esto. Lo que a nosotros nos está indicando. Es justamente. Que el aumento de valores. Indica que más inversores están asumiendo un alto riesgo de apalancamiento. En el comercio de derivados. Acá nosotros estamos viendo los derivados. Acá estamos viendo los futuros. Acá estamos viendo las opciones. Fíjense que interesante. A medida que va subiendo el ratio. Y si recordamos. El ratio funciona siempre de 0 a 1. O sea que. La menor cantidad del ratio es 0. La mayor cantidad es 1. Fíjense. Cómo está aumentando el ratio de riesgo. Cómo se están apalancando cada vez más. En función de los inversores que están adentro del mercado. Y cómo el precio. En este último periodo. Se está moviendo hacia la baja. Entonces. Esto lo que podría desencadenar. Es un movimiento de estas características. Donde el precio empiece a bajar en picada. Por el efecto de la toma de liquidez. En el año 20. Bueno. Por el tema del quiebre del máximo del año 2021. Por haber llegado a 73.000. Y que se empieza a hacer una descarga bajista. Ok. Con todas las estructuras que yo recién les acabo de comentar. Y que veamos justamente que el índice de riesgo vaya cada vez más hacia arriba. O sea que se están tomando operativas hacia la baja. Y que el riesgo cada vez más vaya aumentando. Replicando lo que estamos viendo aquí. Sube el riesgo. Baja el precio. Ok. Más que nada porque ya se van embalando cada vez más los traders. Y vamos tomando posiciones cada vez más bajistas. En el mercado de derivados. Que es el que después justamente deriva. En lo que vemos en el mercado spot. Ok. Entonces. Esto es lo más importante del video. Ya podemos pasar hacia lo que por ejemplo sería esta noticia. Que sería gestor de un fondo de cobertura. Cree que esta caída podría ser una oportunidad para acumular. Ahora. Esta noticia es bastante interesante. Digamos. Porque nosotros tenemos lo siguiente. Ahora nosotros tenemos un director de inversiones de Lecker Capital justamente. Que se llama Quinn Thompson. Que señala la reciente caída del precio de Bitcoin. Esto es súper súper interesante. Porque fíjense. Que según Thompson. A pesar de la caída del 6%. Bitcoin se ha recuperado desde su nivel de soporte clave. Lo que podría indicar. Básicamente un cambio positivo en el contexto macroeconómico. Ahora. Este tipo de caídas. Añade Thompson. Porque lo tengo acá. Anotado. Enfrente mío. Presenta. Una oportunidad única para acumular más Bitcoin. Ya que podría preceder a un repunte. Ahora. Esto va un poquitito en contra de lo que yo les estoy comentando. Pero nosotros tenemos que mirar las estadísticas. Entonces. Esto. En realidad. Por sí solo no funciona. Porque no tenemos el resto. De herramientas necesarias. Como yo recién les acabo de comentar. Por eso es que. Tienen que tener cuidado con esto. Porque. Lo mismo. Fíjense. El precio de Bitcoin. Esta es otra noticia. Busca liquidez en 300 millones de dólares. Mientras recibe un impulso de Estados Unidos. O sea. Interesante. ¿No? Ahora. ¿Cuál es el resumen de toda esta noticia particularmente? Bueno. El resumen de esta noticia. Es que el precio subió alrededor de 62 mil dólares. Impulsado por un informe positivo de empleo. Que lo discutimos en el stream de ayer. Que superó las expectativas de dos. Con. Perdón. 254 mil nuevos empleos. Ahora. Los mercados reaccionaron con optimismo. Incluyendo el S&P 500. Las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Ponderadas en un índice. Y. El Nasdaq. ¿Ok? Entonces. Se espera que los datos de inflación del 10 de octubre. O sea. Faltan 6 días. Justamente. Definan la política de las tasas de la Reserva Federal. Que justamente. Tiene una probabilidad del 93% de un recorte de 25 puntos básicos en noviembre. Lo que favorecería a un piso de Bitcoin para que empiece a subir. Justamente. Porque recordemos que los recortes de tasas de interés. Debilitan el mercado accionario norteamericano. Que propulsan el mercado de Bitcoin. Y de activos secundarios. Como podría ser el oro Bitcoin. Y etc. ¿Ok? Ahora. Nosotros acá tenemos algo super interesante. Tenemos perspectivas alcistas. Pero tenemos indicadores que nos indican un panorama bajista en realidad. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que esperar. Estamos todavía en una situación. Donde estamos en la cuerda floja. Y tenemos que ver todavía. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo realmente adentro del mercado? Así que. Para culminar. Vamos a irnos a un pequeño análisis de Shiba Inu Coin. Recordemos que Shiba Inu Coin. Incluso en los inicios de este canal. ¿Cómo recuerdo a esta excelente criptomoneda? Que nos dio muchas alegrías también. Y muchas desgracias al mismo tiempo. Pero recordemos que nosotros en este caso. Lo que estamos viendo es. Una baja significativa. Un piso técnico. Que recordemos que el piso técnico. Es si lo marcamos con una línea horizontal. Es justamente el punto en donde ya las instituciones no pueden permitir que siga bajando ese valor. Este es el punto mínimo. Que fíjense que si hubiésemos comprado por ejemplo en este punto mínimo. Y hubiésemos vendido por ejemplo aquí. Tenemos un 600%. O sea. Ojo que ha dado rendimiento. Yo he aprovechado este tipo de movimientos en Shiba Inu. Que los he mostrado justamente en vivo y en directo. Hace muchos años. Hace como dos o tres años en el canal. A ver. La verdad que fue justamente cuando estábamos en inicios. Y en BitGet todavía no se había listado. Se había listado en otros exchanges. Justamente. Mucho antes. Así que. En fin. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Fíjense. Ahora nosotros estamos en una zona donde se ha producido mucha negociación. Por ejemplo. Si yo agarro y trazo lo que sería un perfil de volumen con rango fijo. Desde este sector hacia este sector. Me voy a dar cuenta que aquí hay una gran calidad de negociación. Entonces. En esta gran calidad de negociación. Yo puedo decir que es muy probable. Que las instituciones busquen su nivel de precio promedio para realizar compras. Que es lo que está pasando justamente aquí. Hemos llegado a un piso importante. Donde justamente este order block. Y todas las velas que se encuentran detrás de él. Funcionan como volumen con precio estándar. Donde vamos a tener instituciones que van a estar realizando compras. Y es muy probable. Que veamos movimientos de precios de estas características. Donde se apoya el precio. Y comienza a irse nuevamente hacia arriba. Esto para mí es lo más importante. Y es lo que está sucediendo ahora mismo en Shiba Inu. Para mí Shiba Inu va a continuar yéndose hacia arriba. Desde mi perspectiva. Basándome en el análisis que yo les estoy diciendo ahora mismo. Así que. Ese fue todo el video de hoy chicos. Para la jornada de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. De vuelta. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital. Los espero en los streams. Suscríbanse. Regálenme un fuerte me gusta. Para que sigamos compartiendo. Este excelente mundo. De lo que sería el ámbito de las criptomonedas. De vuelta. Mi nombre es Rubén. Nos vemos en la entrega mañana. Bye bye.